Imagínate que mis manos son Barcos de papel recorriéndote Imagínate que tu piel es mar Te navegaré amor mío Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos Imagínate que anclado estoy en tu corazón Amor mío Imagínate que no quiero ya hacerme en la mar Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios Quiero naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos Imagínate 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 Cómo puede ser Navegar por tu cuerpo desnudo y sediento de amor Como barco a la deriva Imagínate Cómo puede ser Y después atracar en tu puerto Para hacerte el amor hasta nunca acabar Imagínate Cómo puede ser Imagínate Imagínate Cómo puede ser Que mi cuerpo navegue en tu cuerpo bonito y sensual Música Imagínate Imagínate Cómo puede ser Que mis manos recorran tu cuerpo explorándote Como una isla perdida en el mar Música Y si pudieras hacer Que tu cuerpo navegue en mi cuerpo y que sea para ti Todo lo que te imaginas Sé que lo puedes hacer Si pudieras hacer Explorarme y saciarte que hagas de mi De mi Todo lo que te imaginas Y saber que te amé Imagínate Júlio Cuatro 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 Gracias por ver el video.